bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy voy a hacer un arroz mamposteado estoy haciendo varios vídeos hoy por eso me van a ver por la misma camisa y como dije en el otro vídeo en el pelo porque me acabé de dar un bañito y venimos el pelo como no me había bueno primeramente que es el arroz mamposteado el arroz mamposteado en puerto rico se le llama cuando te sobra un poquito de arroz blanco y habicholas o frijoles del día anterior tú lo mezclas con cualquier clase de carne o si eres vegetal ya no pues simplemente lo mezcla junto y listo pero esta vez vamos a hacer un arroz mamposteado un poquito diferente ya tengo un vídeo de cómo hacer el arroz mamposteado pero esta versión es completamente diferente si deseas ver el vídeo y como yo voy a hacer esta opción diferente de arroz mamposteado quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento bueno que le voy a echar al mamposteado al mamposteado pues arroz por supuesto vas a usar el arroz que te tengo habichuelas que estas tienen papas y le vamos a echar con todo y papá tengo esta vez le vamos a echar jamonilla lo que se le llama spam así que voy a abrir esta lata yo lo lavo y lo voy a cortar en pedacitos chiquititos y por ahí les sigo explicando porque voy a comenzar por cortar la jamonilla yo siempre la damos no sé por qué usted la va a cortar del tamaño que usted quiera ok el tamañin que usted quiera tengo un cuchillito nuevo estrenando así que esto está bien ok corto el cuchillo está súper súper afilado acuérdense que usted lo corta chiquito grande como usted quiera el tamaño que usted desee yo lo voy a cortar de esta manera más o menos así y la voy a ir poniendo voy a enjuagar esto para cortar la cebolla ok yo voy a echar la mitad de esta cebolla y usted puede echar la cebolla entera si es fanático a la cebolla pero yo le voy a echar la mitad nada más acuérdense que la cebolla frita le da mucho sabor a la comida ya las habicholas pues tienen su sazón su sufrito estas habicholas las había hecho Mari pero yo estoy segura que ella le echó su sufrito estaban deliciosas y usted la puede dejar así pero yo la voy a cortar un poquitito más pequeña no nathie 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 no Ok, lo que voy a hacer es que primero voy a echar, pero bien poquito, bien poquitito aceite. Vamos a saltear, vamos a saltear la jamonilla y la cebolla. Es lo primero que vamos a hacer. Y bien poquito aceite. ¿Por qué? Porque la jamonilla va a soltar grasita. Por eso lo echamos bien poquito. Y es opcional, porque si no se lo quiere echar y su saltea es antianerante, no tiene que hacer. Así que voy. Ay, esto estaba apagado. Ay, Dios mío. Vamos a saltear esto. Puede de igual manera echarle en vez de maíz vegetales mixtos. Si es que desee, si no tiene maíz o no quiere echárselo, no lo tiene que hacer. Vamos a saltear estas cebollas con, junto con la jamonilla, por unos cuantos minutos. ¡Eso! A mí me gusta la jamonilla que quede como doradita, pero yo es cuestión de gusto. Así que es lo primero que voy a hacer. Esto va a tomar varios minutos. Usted lo que va a hacer es que ocasionalmente lo voltea para que no se le vaya a quemar. ¿Ok? Y cuando usted quiera que ya esté del dorado que a usted le guste, entonces usted le va a añadir los demás ingredientes. Yo lo que yo lo voy a mostrar en un ratito. Pero no los quiero tener aquí mucho tiempo, así que de vez en cuando voy a venir así volteando. Y lo voy a dejar que se queme un poquito, porque es de la manera que a mí me gusta. Ahora voy a echarle el arroz. ¿Ok? No le voy a dar cantidades, porque realmente es lo que le haya sobrado del día anterior. Entonces, si usted es de una taza, dos tazas, pues. O la cantidad de la que tú realmente quieras mucho. Así que yo le voy a ir echando el arroz aquí para freírlo un poco la jamonilla. Quiero freír, me gusta freír el arroz primero, como si fuera arroz frito. Y por último las habichonas y el maíz. El maíz emocional. ¿Ustedes vieron ahí más o menos? Bueno, hay como tres tazas de arroz aquí, cocido. Tiene que estar cocido. Voy a, estoy haciendo un reguerón aquí en la cocina. Y además me lo recobro. Empezar con un poquito pequeño. Lo voy como que sufriendo junto con la jamonilla. Para que arroz con el saborcito de la jamonilla y de la cebolla. Y, como yo les dije que estas habichuelas tienen papa. Vamos. Vamos a agrecharle las habicholas. Que están bien do flagrías. un arroz pastelito Lo que voy a hacer es que lo voy a apagar, le voy a echar el maíz. Le voy a echar el maíz y ya yo la apague porque ya con el caliente corté, si tienes culpa de ya le bajar el fuego. Que el maíz se caliente, que las habicholas se calienten. Y ahí tenemos un aroma en posteado un poquito diferente a lo usual, ¿verdad? No olvides que voy a hacerlo con cocineta, que es cocina en otros países. Man posteado, con jamonilla y maíz. Bueno, Richie no está aquí. Ya la noche yo lo firmo un poquito comiendo. Esto voy a echar azueli. Y yo no esperé la carne, me voy a comer el arroz primero con pepinillo. Me encanta el pepinillo. Me encanta el pepinillo. Me encanta el pepinillo. Me encanta el pepinillo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uh, ya! ¡Uh, ya! ¿Le das ron con todos juntos? ¡Hey, guys! ¿Ya, have you got pepinillo again? ¡Hai, guys! ¡De verdad, está muy bien rico! ¡Hai, guys! ¡I have two tickets! ¡Hai, guys! ¡Hai, guys, and two! ¡Hai, guys! A Richie le va a encantar esto. That's the best. I love the corn. It has corn in it. I love the corn. How's it going, Ari? Good. Try it. How's it going? It tastes like sweet. Sweet from the corn. Dulce. You like it? Está bueno? Uh-huh. Está rico? Jamonilla. Mmm. Right here? Yeah. Did you color slices? Mira, yeah, I color. Oh, no, 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 no. Toma. There's another one in here. Toma. Toma. No, I can't. It's good. It's really good. Mmm. Soy. I feel really. Mmm, the whole thing. That's really so good. You want that? Um, well, I cook more better than that. I want snack and tea. Remember to subscribe, like, and share it. But in a moment, when Richie comes, I'm going to serve you and you'll see it. Peace. Peace. How's it? It's really good, my friend. Daddy. What? What? Daddy. Daddy. Come on. Wait, Richie. I'm going to cook a cucumber. Yes. No, no? Uh-huh. No. How's it? It's really good. One. Wow. Look at what zadие is. It's really good. Yes. Wow. Wait. Hi. Bye. tänk know. I'll get out and see you again. Bye.